Aaaaaaa, aaaaaaa Se golpeó No, pero iba con las manos cerradas y la estaba haciendo que no iba pasando y ya no podés golpe Y la pasante se le cae ¿Porque le tengo que apretar más el futuro? ¿Aquí ahora ya se puede apretar? Esperate, pero hay que quitar la voz Si, la hay que … ¡Pu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u!